¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y si creen nuestros amigos de Panin nos acaban de mandar el álbum oficial de FIFA 365 y una caja completa de estampas, así que no se muevan porque vamos a abrir la caja, vamos a llenar el álbum y ojalá que lo terminemos con una sola caja. ¿Ustedes creen que podamos? ¡Que no se muevan porque aquí arrancamos! ¡Perfecto juego amigos! Vamos a empezar a abrirlo, vamos a romper el bloque de este lado, vamos a ver que encontramos, de entrada pues obviamente nuestro álbum que obviamente es FIFA 365, pues miren todos estos jugadores de puros clubes europeos, el Bayern Múnich de Alemania, Manchester City de Inglaterra, Paris Saint Germain de Francia, el Real Madrid de España, obviamente el Barcelona y el Ajax y ahora vamos a ver que encontramos en la parte de atrás, la información obviamente de Panini, el costo del álbum que son $25 pesos y como todo lo oficial que el que maneja Panini obviamente de FIFA. ¿Qué creen? En este paquete especial es un álbum más 50 estampas, está súper bien, por el precio de $119 pesos, aquí tenemos las 50 estampas que están divididas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a abrir el primer sobre, el aslate, para empezar a ver las estampas. ¡Miren una dorada! Ok, de entrada son estampas un poco más grandes, ¿ya vieron? ¡Wow! Este es... o sea, recuerden que casi siempre son, casi en todos los equipos, la imagen del equipo siempre va ahí como en una edición especial. Esto está padrísimo, entonces la dorada del equipo del Olympiakos de Grecia, está padrísimo. También jugadores de la Juventus, Juventus de Turín, también jugadores del Olympiakos, otros de la Juve, muy bien, se me hace que puede ser de los primeros equipos. Y miren, es del equipo Senegal y el equipo de Ucrania, y luego está padrísimo esto que vengan de a dos. Creo que así va a ser más fácil llenar el álbum. ¿Es delante si abrimos otro? Yo creo que sí. A ver, vamos, rápido. Abramos otro. Este va de ladito. ¡Uy, otra dorada! Miren los equipos, los equipos, el logotipo y el equipo, así me parece que son los que vienen en dorado. ¡Wow! ¿Ya vieron cómo, cómo ven ya? El equipo de Bayern Múnich. Y miren, esto está padrísimo también, porque ¿qué? Viene el nombre del jugador, viene el equipo, para quien juega, su nacionalidad, que en este caso son franceses, y yo imagino también el año que nacieron, en 1996. Y una parte de atrás, pues solamente qué tipo de, qué número de estampa corresponde al número del álbum. Aquí también, Nico López, Guerrero y Rafael Sobis, también del Santos de Brasil. Y jugadores también del equipo de Chelsea. Y pues tenemos la caja completa también, juego amigos, así que a mí se me hace que vamos a poder llenar el álbum. No se despeguen, porque vamos a abrirla toda la caja completa hasta que terminemos. Así que, ¡atentos! Pues bueno, juego amigos, ya como ven, ya abrí bastantes sobres. La verdad, ya ni sé cuántos llevo. Pero la verdad, a diferencia de varios álbums, este está muy padre, porque la verdad lo podemos dividir justamente por equipos. Entonces miren, les voy a enseñar desde acá abajo. Acá por ejemplo tenemos al equipo de River Plate Argentina. Tenemos un equipo de Túnez, de Brasil, Bayern Múnich. Hay también secciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, esta parte son de los equipos que participaron en el Mundial de Clubes del 2018. Entonces solamente son como algunos en especial. Los podemos identificar obviamente por los números, que son como números altos. O justamente porque aquí abajo trae el logotipo de cuando fue el campeonato. Entonces esta también es una forma de identificarlos. Pero realmente todos es por los equipos. Entonces como ven, tenemos equipos europeos, tenemos equipos de América Latina, por ejemplo como el River, Boca, Palmeiras, este... Estaba el Monterrey de México. Así que pues vamos a seguir abriendo y a ver qué más encontramos, juego amigos. Y listo juego amigos, ¿qué creen? Ya, adiós caja. El último sobre, vamos a abrirlo juntos. ¿Por qué? Porque qué emoción, ¿no? El último sobre de toda la caja de este nuevo álbum de FIFA 365. Están tus amigos de Panini. Y pues bueno, ya las últimas. Oh, miren los uniformes de Liverpool de Inglaterra. Están padrísimos. Estas, la verdad, estas estampas están increíbles. Y bueno, como bien lo saben, yo ya acomodé todas las estampas. Ahora sí que por los equipos. Bien, aquí tenemos a las finalistas. Tengo un yo, es el tercer lugar del Mundial Femenil de este año, que se hizo en Francia. Listo juego amigos, vamos a empezar a pegar. ¿Y qué creen? Justo vamos a arrancar como se debe. Con la primera estampa, con la número uno, que es obviamente la imagen del álbum de Panini FIFA 365. Así que qué emoción. Creo que la emoción de empezar un nuevo álbum y de tener tantas estampas es muy, muy, muy emocionante. Y pues bueno, recuerden, vamos a empezar. Hay que empezar bien a pegarlo. Bueno, yo la táctica que siempre uso es primero en la Vendelski y de ahí a la tarde que quede exacto en las diferentes. Entonces, ¿qué tal? La primera estampa del álbum. Y pues vamos a arrancarnos. A llenar todas. Las siguientes son justamente las del premio de Best, que ya es como el premio que entrega justamente la FIFA a los mejores jugadores de todo el año. El premio de Best es para el primero. Así que, pues voy a seguir a pegarlo a las juegos amigos. Ahorita nos vemos. Y pues listo juego amigos. La verdad que hemos terminado de abrir toda la caja completa de nuestro álbum de Panini de FIFA 365. Y pues la verdad que sí, estuvo pesado. La verdad que tener la caja es una cosa muy buena porque obviamente te va a ayudar a tener más estampas. Pero pues quiero enseñárselos para que ustedes vean qué tanto nos ayudó tener la caja. No lo llenamos, obviamente. Pero creo que fue algo bastante positivo. Miren, este bonchito, este bonche, es las repetidas. O sea, si se ve por ahí. La verdad es que yo considero que no son tantas. Sí es un buen paquete, digamos, para poder empezar a cambiar, intercambiar. En, oye, me falta esta. Oye, te la cambio por una dorada, que son de las más importantes, ¿no? Pero bueno, este, creo que se avanzó bastante bien. Y estamos, todo bueno, estoy muy seguro que podemos acabar el álbum. Pero entonces, vengan, porque les voy a enseñar cómo quedó. La estampa oficial del álbum FIFA 365. Aquí nos quedaron pendientes la 2 y la 3, obvio. Y pues bueno, recuerden que el álbum nos va a hablar de lo más importante o lo mejor del año 2018. Entonces, empezamos, obviamente, con los trofeos de The Best, que es ya como el premio que entrega la FIFA al mejor jugador y a los mejores jugadores del año. Entonces, aquí justamente, esas tres son las tres estampas que nos hablan justamente del premio. El trofeo que se le entrega al mejor jugador. Y estos son los jugadores que fueron nominados a mejor jugador, a mejor jugadora. Recuerden que también hacen delantero, defensa, portero, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos obviamente como a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Hablando las chicas que fueron las que participaron en el Mundial de Francia 2019, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pero bueno, fueron como los jugadores, los mejores jugadores del año, ¿no? Y de aquí ya nos arrancamos justamente con todos los equipos. Me tienen así como los equipos más importantes de Europa, de América, de varios países. Pero bueno, te lo voy a enseñar. Chelsea. Lo que me gustó muchísimo es que no solamente con el número de que vengan a la estampa en la parte de atrás. Por ejemplo, vamos a introducir rápido una repetida, por ejemplo, de acá. Nos dice, nos marca 238 y 239, 238 A. O sea, una cosa A y B. Pero también lo puedes identificar por las caras de los jugadores. Eso está padrísimo. Porque entonces también, cuando ya sabes justamente cuál es la que te falta, pues lo puedes identificar. Pues bueno, este es del Chelsea, de Inglaterra. Algo que me llamó muchísimo la atención y que me gustó muchísimo. Todas las estampas nos marcan información muy importante. ¿Qué es? Obviamente trae el jugador, su nombre, la bandera, obviamente, del país en el que nacieron, su fecha de nacimiento. Y también si es pie derecho o pie izquierdo. Lo que está en blanco es como el pie, bueno, si es zurdo o derecho. Eso está padrísimo. En la parte de arriba nos traen también los uniformes. Con el que juegan de visitante y el de local. Aquí en el Chelsea no nos tocó. Pero fíjense estas estampas. Estas creo que para mí son las más padrísimas de todo el álbum. Que es la del equipo, el logotipo del equipo. Y algún momento importante, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de Oliver Giroud. Que es este jugador que es francés. Que lleva 11 goles. Bueno, llegó a ser 11 goles en la temporada 2018-2019. En la temporada de la Champions, ¿no? Entonces, marcan también momentos importantes. Y aquí, en este otro tipo de estampas, que son un poquito más chiquitas. Nos habla como de los 9 jugadores más famosos del equipo, ¿no? Entonces, bueno, Chelsea. Miren, aquí sí tenemos la de Liverpool. Que a mí me encantó. Es que el color de la estampa y cómo resalta los colores de los uniformes está increíble, ¿no? Entonces, aquí está el uniforme local de Liverpool. También el de visitante. Y pues, bueno, todos los jugadores que marcan historia, ¿no? Y que los goles, los porteros que no nos dejan meter gol, nos marcan. Por ejemplo, esta imagen también está increíble. You'll never walk alone. A los que realmente conocen de fútbol y más de Liverpool. Esta es una canción que cantan todos los aficionados de Liverpool. Cada vez que hay un partido, la cantan a esos jugadores. Entonces, es como darles un apoyo y hacerles sentir que no están solos, ¿no? Que así como ellos están dando todo en la cancha, ellos en la tribuna se están encargando de lanzar toda la buena vibra y emoción. Entonces, Liverpool, tenemos a la Manchester City, también de Inglaterra. Aquí también ya tenemos el logotipo del equipo, el escudo. Otro de los momentos más importantes, por ejemplo, los de Sergio Agüero, que ya llegó a los 200 goles con el equipo. ¡Wow! Y bueno, otro equipo, el Manchester United. Como ven, la verdad es que sí, sí. Son muchísimas estampas, la verdad. Son muchísimas estampas. Sí está difícil que en una sola caja se llene. Pero bueno, yo creo que no nos fue tan mal. A ver ustedes qué opinan. Manchester United, el Atlético de Madrid. Ya después lo pasamos de Inglaterra, pasamos a España. Aquí, fíjense, no nos soltaron tantos. Me dio mucho gusto que ya nos tocaran los jugadores mexicanos que siguen en Europa. Por ejemplo, como Héctor Herrera. Y ya está. Hasta ahora, aquí sí le cambian la cara. No como en unos videojuegos. El Barcelona, uno de los mejores equipos también de España. Sí nos salió Messi, por si tenían la duda. Las están muy bonitas. Estas estampas para mí, esta y lo de los uniformes, creo que son mis favoritas. El Real Madrid, también uno de los mejores equipos del mundo realmente. Que se ha mantenido a pesar de que ya no está Cristiano Ronaldo. Pues ahí siguen en la luchita. Sigue siendo el más grande de Europa. Y de España pasamos a Francia. Este sí nos fue fatal. No tuvimos como muchas estampas. El Olympique de Lyon. El Paris Saint-Germain. Que, híjole, pues es un equipo que se caracteriza por, ahora sí que el belletudo. Pero, pues, no más no. Sí son campeones de Francia. Pero en la Europa, en competencias europeas, que es para lo que quieren ser campeones, no más no. Fíjense, esto también está muy importante. Eso no se los platiqué. De este lado nos marca la fecha de nacimiento. La fecha que realmente se creó el club. Que en este caso es 1970. 36 copas. Esto se nos habla de 36 campeonatos en el área local. O sea, lo que es en Francia. Lo que han ganado. Y este en el mundo, que es solamente un título internacional. Que esto es lo que le tira el Paris Saint-Germain. A seguir ganando campeonatos mundiales. De Francia nos pasamos a Alemania. El Bayern Múnich. Que es el equipo más ganador de Alemania. Creo que sí que arrasan. Con muy buenos jugadores. Bueno, campeones del mundo completamente. El Borussia Dortmund. Un equipo que hace que jugadores muy jóvenes. Los vende y se vuelven estrellas también. Bastante, bastante buen club. De ahí pasamos al Schalke 04. Me gusta mucho también el que marquen algunos momentos exactos. Que hayan marcado la historia del club. O por ejemplo, lo que marcó en el 2018. Eso me gusta, me gusta mucho. Y de Alemania. Ahora sí que pasamos a Grecia. El Olympiakos. Es un equipo que siempre está ahí metido. Siempre está en competencias europeas. En Grecia, pues, no deja ganar a nadie. 75 campeonatos de Grecia. Pero siempre está presente. Tal vez no marca alguna gran diferencia en Europa. Pero sí en su país. Es lo máximo. Y de Grecia nos pasamos a Italia. El Inter de Milán. Que a mí me encanta la historia del Milán. Siempre es competir contra el Inter. El Inter de Milán contra el Milán, ¿no? Que de hecho comparten estadio. Pero bueno. Aquí igual no nos faltaron tantas. Yo opino. Las comerciales. Patrocinadas por... Y la Juventus. La Juventus de Turín. Que igual. Ha sido de los últimos campeones. Por parte de la liga italiana. La ha dominado por completo. Cuentan con uno de los mejores jugadores. Obviamente. Cristiano Ronaldo. Y que pues va que vuela para otra vez ser campeón. No se ve que nadie lo pueda parar. Alguien nada más del Napoli. Es un equipo... Yo le digo que es como un equipo muy tradicional de Italia. De esos que siempre te gustaría ver que luchen. Y pues bueno. Tiene el apoyo totalmente. Nosotros con el Chucky Lozano. Que también ya aparece aquí en el álbum. Que eso me gustó muchísimo. Este uniforme del Napoli. No sé ustedes. A mí me encanta. Usar la tipografía así tipo militar. Está increíble. Casi nunca lo utilizan. Siempre juegan de azul. Pero ese uniforme para mí es uno de los mejores. De Italia nos pasamos a Holanda. El Ajax. Igual. Equipo muy tradicional de Holanda. Ellos y el PSV en Doven. Son como los equipos que siempre marcan la liga. Aquí tenemos igual a otro mexicano. A Edson Álvarez. Que empezó bastante bien. Pero bueno. Se ha bajado un poquito el ritmo de juego. Y que tal. De ahí nos pasamos al Espartame Moscú. También equipo que marca muchísima tendencia en su país. En Europa casi ya no tanto. Aquí nos fue bastante bien. Nos quedan más bien a deber las especiales. Y chéquense. Desde Rusia nos vamos hasta Argentina. Perdón. En Argentina. Pues algo muy tradicional. No podía faltar el Boca Juniors y el River Plate. Que lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Con jugadores que tal vez sí llegamos a reconocer. Por qué han jugado en la liga mexicana. Por ejemplo. Paul Gould. Izquierdos. Iván Marcone. Que en la Cruz Azul. Alguien que llegó apenas esa temporada. Como Daniel De Rossi. Que venía de Italia. Que dijo. Que imagínense. De jugar en Europa. En las mejores ligas. Dijo. Yo quiero jugar en Argentina. Quiero sentir esa vibra de los latinos. Y se vino a jugar por acá. El River Plate. Que bueno. El año pasado. Pues marcó todo. ¿No? Gana la Copa Libertadores. Se la gana a Boca Juniors. Y se la gana en el Bernabéu. ¿No? Bueno. Ya sabemos lo que hubo de trasfondo. En todo en Argentina. Pero bueno. Imagínate ganarle. La Copa más importante de América. Y a tu rival más acérrimo. Entonces fue River Plate. Tenemos al Internacional de Brasil. También uno de los equipos muy tradicionales. De Brasil. Híjole. Yo recuerdo mucho los juegos contra el Internacional. En la Copa Libertadores. Y eran juegazos. Eran juegos que no te podías perder. Otro equipo brasileño. Con el Palmeiras. Muy buen equipo. Es uno de los equipos que siempre marca tendencia en Brasil. Y pues bueno. Pasando de Brasil. Llegamos a México. ¿Por qué está el Monterrey? Porque el Monterrey fue. Fue y es ahorita. El campeón de la CONCACAF Champions League. Que se le llama así. Y es el equipo que representa a toda América del Norte. Por decirlo así. Entonces ellos son los que van a representar. A toda esta parte del continente. Y ellos son los que van al Mundial de Clubes. Por eso es que aparece el equipo de Monterrey. Pues da gusto. Y verlos también. Que marquen algunas cosas importantes. Es el cuarto título continental del Monterrey. Entonces eso va a estar padre. No es la primera vez que van a un Mundial de Clubes. Ojalá que ahora sí se pase del tercer lugar. Y por último de los equipos. El Esperanza de Túnez. Esperanza Deportiva de Túnez. Que por lo mismo se ve. Es un equipo que marca tendencia en el país. Lleva seis títulos mundiales. 48 en el país. Y este equipo es bien chistoso. Bueno, no chistoso. Tiene ahorita cosas muy importantes. Que vamos a ver en la parte del Mundial de Clubes. Le ganó a uno de los equipos más tradicionales de México. Que son las chivas. Ahorita les voy a platicar esa historia. Mientras tanto. Esta parte me gustó muchísimo. Porque son todos los equipos. Todos los países más bien. Que participaron en el Mundial de Francia 2019. De mujeres. Del femenil. Estuvo increíble. Nos faltaron dos equipos. Que justamente fueron las campeonas. Que es Estados Unidos. Y Suecia. Fue un torneo increíble. La verdad. Creo que ha sido el Mundial de Femenil. Ya con más televidentes. Con más rating. Y la verdad es que sí marcó tendencia. Ya son partidos súper. No sé. Con mucha fricción. Con golazos. Es increíble. La verdad es que ya también se disfruta muchísimo. Ver el Mundial Femenil. De este lado obviamente. La siguiente página. Son las campeonas. Nos muestran a casi todas las jugadoras del equipo. Que marcan tendencia. Y también eran algunos momentos. Algunos trofeos. Que ganaron cada una de ellas. Y qué más. Por penúltimo. Esta es la parte del Mundial Sub-20. Que fue en Polonia. Este año. Y pues justamente. Vienen a todos los equipos. Que participaron. Desde Argentina. Panamá. Uruguay. Y que en este caso. Los campeones. Fueron la Sub-20. La selección de Ucrania. Que híjole. Marcan mucha tendencia. En esos. Tipos de torneos. Que nadie espera. Que vayan a ganar. Y pum. Aparecen de la nada. Y miren. Campeones Sub-20. Ojalá que estos chicos. Los veamos muy pronto. En algún Mundial. Ya con selección mayor. Y que sigan marcando tendencia. Y por último chicos. De todo este álbum. FIFA 365. Es la parte final de los trofeos. Que a mí me encanta. Tenemos el trofeo de la Copa Mundial. Que es de los varones. La Copa Mundial de Mujeres. Esta de Jules Rimet Cup. Esta se entregaba antes de que se creara esta de la Copa del Mundo. Era el trofeo que se entregaba. Entonces tiene bastante cariño y sentido. Para los que tenían prácticamente. Estoy hablándoles de Brasil. De Uruguay. De Inglaterra. Que ellos eran los que se quedaron como un tipo de ese trofeo. Después tenemos el trofeo que se les da a los equipos que van al Mundial de Clubes. Este será para el campeón. El FIFA para la Sub-20 World Cup. Los varones o los hombres que participan en este torneo. Que son para menores de 20 años. Este es el trofeo. Y pues bueno. Aquí también tenemos el de hombres para Sub-17. Mujeres Sub-20. Mujeres Sub-17. Tenemos el de Futsala. El de Mundial de Playa. Y bueno. Estos nuevos trofeos que también se hacen. Creo que ya también hay mundiales de videojuegos. Entonces ellos también se ganan su propio trofeo. Y que ya son avalados por la FIFA. Y ahora sí. Por último. Lo que ya les hablaba. Es el Mundial de Clubes 2018. Que fue en Emiratos Árabes. Y pues bueno. Nos habla obviamente del campeón. Que fue el Real Madrid. Que jugó la final contra el Al-Alaid. Que fue el equipo local. De justamente Emiratos Árabes. Que fue realmente la sorpresa. El tercer lugar. Me parece. Híjoles mentiras. Y quién fue. Pero bueno. Era un equipo argentino. Japonés. El de Túnez. Que es justamente que les platicábamos. La esperanza deportiva de Túnez. El mexicano fue justamente la Chivas. Y de esto les hablaba. Que les ganaron en penales a la Chivas. 6-5. En penales. Y pues ahí. Marcan un poco la historia. Y pues listo. Como amigos. Esto ha sido todo. Del álbum FIFA 3-6-5. Espero que les haya gustado. Que se hayan emocionado. Así como yo me emocioné. Pegando estampa por estampa. Prometo buscar las que me falten. Así que. Si ustedes ya tienen también sus repetidas. No duden en buscarme. Y mandarme cuáles les faltan. Yo seguramente. En este ponche. Tendré algunas que les faltan. Y yo sé que ustedes tendrán algunas de las mías. Así que. Ya lo saben. Corran a su tienda favorita. Búsquenle en FIFA 3-6-5. A coleccionar. Yo soy Checo. Y nos vemos. Hasta la próxima.